Cuando se vaya a dolores Cuando se vaya a sudela Cuando se vaya a dolores Cuando se vaya a sudela Cuando se vaya a dolores Baila, 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 baila Baila, baila, baila a me E te rumba la guitarra Que yo siempre cantare Pero yo siempre cantare Pero yo siempre bailaré Y te rumba la guitarra Que yo siempre cantare Cuando se vaya a dolores Cuando se vaya a sudela Cuando se vaya a sudela Cuando se vaya a sudela Baila, 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 baila Baila, baila, baila a me E te rumba la guitarra Que yo siempre cantare Pero yo siempre cantare Pero yo siempre bailaré E te rumba la guitarra Que yo siempre cantare Que yo siempre cantare Que solo vivo enamorado Que solo vivo enamorado Me enamoré de esa guitarra Me enamoré de esa guitarra Que yo siempre cantare Pero yo siempre cantare Pero yo siempre cantare Pero yo siempre bailaré E te rumba la guitarra Que yo siempre cantare Vamos, vamos, ahí, ahí ¡Los papitas arriba! ¡Vamos, que estamos ahí! ¡Los papitas arriba! ¡Los papitas arriba! Cuando se vaya a sudela Cuando se vaya a sudela Cuando se va 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 a sudela Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Es la rumba y la guitarra que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre bailaré Es la rumba y la guitarra que yo siempre cantaré Cuando se maria dolore, cuando se que el mal de amore Cuando se maria su vela, cuando se me va el dottore Cuando se maria dolore, cuando se que el mal de amore Cuando se maria su vela, cuando se me va el dottore Baila, 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 bailame Es la rumba y la guitarra que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre bailaré Es la rumba y la guitarra que yo siempre cantaré ¡Gracias! ¡Gracias!